VAMOS A HACER UN REPULSADO DE 5 METROS CON CAÑONES VAMOS A HACER UN REPULSADO DE 5 METROS CON CAÑONES A MI NO ME AVISARON NADA ESTOY AVISANDO Hola Bien, soy yo Mario Ah, hola si, como te va? Bien, habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular ¿Qué haces, maricón? Y este es el mejor lugar, porque acá dormo yo cuando tengo que ir aún Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, cómo funciona ¿Y un pesos? Nada No pesos ¿Y los precios, 6 dólares? La concha de tu hermano Venga para acá, venga un mes Venga para acá No sabía que necesitabas que te de una mano No sabía nada del negocio ¿Necesitas algo? Es mi amigo, es así Les pido una semana que esto pase y ya está, ok? ¿Vos de dónde lo conocías a mi papá? De un yacimiento en Madrid Eduardo, no es una boludera que tengo que hacerme Hace tiempo que vengo teniendo problemas Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer ¿Lo sabías? No Hay cosas que no me acuerdo Que no sé si pasaron o no Andrea, Mario se fue Son cosas que pasan Vos tenés todo el derecho al mundo Que abrí dos días tiradas a la cama Pero yo no, ¿no? ¡Salí! ¡Abrís la puerta! ¿Querés hacer algo por tu mano? ¿Querés hacer algo por tu mano? Al final Mario tenía razón Mi amor No te conviene comer más despacio No te puede hacer mal Aparte es un asco Déví m projets No te pasaron o no No te puede hacer mal Una vez no se me había Fal take